Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de The Walking Dead, The Walking Dead a Telltale Series. Bienvenidos de nuevo a la aventura aquí en Sabana, donde nos habíamos quedado con Lee y con Clementine. Episodio 4, la vuelta de cada esquina, como veis, estamos intentando recuperar todo lo que nos hace falta para que ese barco que encontramos en la casa funcione. Y, bueno, por nuestra parte nos había tocado ir con Molly, una de las nuevas integrantes del grupo, bueno, o está a prueba, vamos a decir que no es todavía integrante del grupo, está a prueba, podríamos decir. Y vamos en busca de la batería de una de esas piezas, mientras otros de los componentes buscan otras cosas, como medicinas o combustible, ¿vale? Así que vamos a darle a continuar, gente. Y, nada, seguimos con el juego, que la verdad es que está súper interesante la historia. Y, bueno, por cierto, que morí y la habíamos perdido de vista, ¿no? Al final del anterior capítulo habíamos perdido totalmente de vista a esta chica. No sé dónde se habrá ido, si nos va a jugar alguna mala pasada o qué narices va a pasar. Vamos a ver. Vamos a ver por aquí el aviso. Las entregas allá atrás pone, ¿no? Vale. Por aquí no parece haber nada más. Y por aquí... O sea, debemos ir por ahí... Nada, aquí hay una valla, hay que... Hay que ir por aquí sí o sí. ¡Ojo! Esta nos la va a jugar, tío. Esta nos la va a jugar, porque ha sido ella la que ha cruzado, ¿eh? ¿Qué ponía? Sí. Este parece. Pero... Vale. Uno yo ahí. Nos vamos a pegar un guarrazo. Puede ser, ¿no? Puerta del garaje. Perfecto. O sea, que es aquí. No podemos abrir. Está atascada. Vale, vamos a ver qué podemos hacer aquí para... Para desatascarla, si es que tenemos algo a la cerca. Lleno de zombies por ahí. Lleno de zombies. Lleno de amiguis. ¿Qué haces? ¿Alguien que conoce? ¿Qué pasa? ¿Has nunca visto a alguien que ha matado a un gigante antes? Yo creo que es alguien que ya conoce. Sí, pero la puerta de garaje está cerrada. No lo levanta. Un gato. Bien. Nos viene bien. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado que estos no nos han visto. Y la liada puede ser espectacular. Y van a tirar la valla. Y van a tirar la valla. Dale, 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 dale. Y ahora hay que bajarlo, claro. Imagino. Cuidado con este, ¿eh? Cuidado con este. No lo bajáis En serio no lo bajáis No bajarlo Error tremendo Vale, probablemente la batería Uy, que raro sale esto Tiene fallitos el juego Pues es un tanto raro El capó del camión Hombre, supongo que no nos vale La batería de un camión Tiene que ser como de un coche A ver No hay batería Vale Si va a estar en el coche de arriba seguro Vamos a ver Vanguera hidráulica Ahí sí hay una batería Exacto De bajar ahí arriba o de subir O sea, perdón De subir ahí arriba o de bajar el coche Que yo creo que será más fácil bajar el coche Usar puerta de oficina No, de momento no vamos a salir Panel de ascensor hidráulico, a ver Eso es Podemos usarlo O faltará corriente Como siempre Un clásico Vale La manguera de la ascensor hidráulico Y la señal de advertencia La verdad es que tenían reglas Un montón de reglas Y Y cuanto menos curiosas Vale, vamos a echar un ojo por aquí Tendremos que salir Por aquí no hay nada más, ¿no? Que nos pueda ayudar Vamos a hablar con Molly Eh, vamos a hablar sobre ese caminante en el callejón Seguro que solo es eso Vale, vale Si tú lo dices Eh ¿Qué piensas que sucedió a Crawford? No, no, no me importa En cuanto a lo que estoy preocupada Estos malditos Fueron lo que vinieron a ellos No hay mucha simpatía Para todas las personas Que murieron aquí, ¿eh? Tengo casi mucho Para ellos Como lo que hicieron Para los enfermos Y los viejos Y para cualquier otro Que no pensaban Que era fit Para belongar En su pequeño paradiso Sí, sí, en ese No te quito razón ahí Pero no entiendo ¿Por qué no quitan el...? ¿Crees que puedo borrar A esa cosa de tu hueso? No, no sé Hilda y yo Hilda y yo Hemos estado mucho juntos ¿Hilda? No lo que le llamaré No lo juro Por favor, ¿puedo borrar a Hilda? Yo tomo bien La cuidarla Ella no va a dar un arco Vale, nos la deja Bien Tengo tu prometida ahora No un arco Vale, bien Bien ¿La cabina? ¿Hay algo? ¿Hemos mirado en la cabina? Vale, no, no No había nada Eh... ¿Podremos usar aquí Por ejemplo? Vale Con eso Mucho ruido Mucho ruido Mucho ruido Mucho ruido Nunca nos sale nada bien Vale, quita las terminales Quita esta Una Claro, lo que quiero es desatornillarla Eso es Vale Ya le quitamos esto Y nos la llevamos Vámonos Cójela La batería La batería pesa un montón Realmente una batería pesa un montón Para cogerla así tan fácil Pero bueno Vale, sube, 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 sube Por el techo Un disparito Vale Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Y ella supongo que no me dejará aquí No me dejes aquí, ¿no? Vale Vale Molly me parece de confianza Mira, aquí nos ha podido dejar tirados Y no nos ha dejado tirados Con lo cual Son cositas Son detalles Que hay que ir viendo Bueno El caso es que tenemos la batería ¿Gallina? Nadie me llama gallina Como Marty McFly Vamos Ahí va Bien Lee, bien Esta esconde algo, tío Chica lista Chica lista Vale Aquí Había como unas claves Que por cierto En este lado No vimos hablar con Vernon Ah, vale Está aquí Vernon Está Vernon y Chris Está aquí Vale, vale Y tú me dices lo mismo Vale, vale Perfecto Bueno Bueno, nosotros hemos hecho nuestra parte Estos siguen aquí Intentando Recopilar los Los medicamentos Y nosotros ¿Por dónde fuimos? Esto es salir al callejón Que es por donde salimos Eh, supongo Que tenemos que volver Hacia Lo que es A los casquillos Vale, también lo vimos Convustible Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Cerrada ¿Con qué? No, 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 no Lo vi tarde Lo vi tarde, tío El, el Esperemos Si no tiran la puerta Igual que tiraron la valla Vale, pues solo faltarían las medicinas Entonces ¿Estás ¿Estás Vuelve? Sí Y nos hicimos Muy bien También Buen trabajo Kenny ¿Cómo estás ¿Tienes Con esa puerta? No Muy bien Aquí Le dame Una mano ¿Tienes ¿Tienes La batería todavía? Sí Molly Tiene Ella debería Estar pronto Vale Bueno, pues parece que solo eso Faltan los Los medicamentos Hablemos con Bree A ver si la conocemos un poquito mejor Sí, bueno, hasta que haya que coger un barco y sobre gente Pero de momento sí ¿Hace cuánto tiempo conoces a Vernon? Un par de años Él se dirigió a nuestra grupo de apoyo Él fue realmente genial A ayudarme a venir a términos con mi enfermedad ¿Pero cómo te vayas a términos con algo como esto? Con un lugar como Crawford No sé ¿Qué yo o los otros survivors Hacería sin Vernon? Él es el que nos mantuvo juntos Nos mantuvo vivo Qué buen tipo, Vernon Buen tipo ¿Tienes un survivor de cáncer? Como Vernon y los otros Sí Yo fui diagnóstico cuando estaba en la escuela He estado haciendo tratamiento desde entonces Justo cuando estaba empezando a salir mejor Cuando pensaba que podría haber Menudo palo Sí Es irónico cuanto menos, ¿no? Que la persona que tiene cáncer Sobreviva antes que toda la familia ¿Qué piensas de esta situación de Crawford? No me parece tan despiadado Honestamente, Lee Honestamente no me parece tan... Todo esto ya lo vimos La tele Las muñecas La alfombra también, creo, ¿no? Que estaba la rayuela, exactamente No me parece tan despiadado lo que dice... Con tantos nombres Es Bri Clementine, ¿qué tal? Vamos a preguntarle a Clem ¿Qué tal está? ¿Qué te pasa? Está un poco tristona Es como las que tenemos en mi escuela Sé que es raro, pero me extraño Ser en la escuela Eh... Yo también No es raro No es raro Así lo hago Pero tú no has estado en la escuela Desde siempre Hey, no soy tan viejo Y yo era una profesora ¿Recuerdas? Historia americana ¿Dónde está Molly? Tiene que ir a correr en el aire Ella va a volver pronto Espero que esté bien Ella va a estar bien Ella es bastante difícil Eh... Nadie sabe Claro Eso es La esperanza es lo último que se pierde Y es lo último que se debe perder Porque en el momento que pierden la esperanza Pues estamos fastidiados O sea, un montón de pega De pegamento Pues el resto del mundo No creo que esté mucho mejor A ver, ¿qué pasa? Ven Pues hombre, Kenny Vamos a ver Salvarte la vida Kenny está un poco tan bien Que no hay quien lo aguante O sea, vamos a ver Pues te ha salvado la vida Joder Y a mí me ha podido Y a mí también me la ha salvado O sea, me ha podido matar ahí Cuando hemos salido por el techo O sea, yo qué sé ¿Sabes? Creo que Yo qué sé Ha dado algún síntoma De que nos podemos fiar A lo mejor no al 100% Evidentemente esconde algo Porque Lo que Como machacaba la cabeza De ese zombie y tal ¿Qué es esto que hay aquí? Espera A este estaba vacío, ¿no? A este le vimos Vale, vale El patio La salida del patio de juegos Como que no está muy Vaya Cuidado, cuidado Que se alteran, eh Cuidado que se alteran Cuando pasamos por ahí Vale Y... Uff Están atrapados, tío Lógicamente Vienen a por mí Claro Of course Oye, que viene muy rápido Que viene muy rápido Oye, que les estaba disparando Les estaba disparando Y no les reventaba, tío No entiendo ¿Y por qué antes? ¿Y por qué antes no? O sea, ahora sí ¿Y por qué antes no? No entiendo, tío De hecho, lo mismo, ¿sabes? Hank y Crista Soy yo Una clave Una clave Eh... 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 La clave Pues nos hace falta La clave La copiadora A ver... Electricidad Ya sabemos que no hay Ningún sitio No funciona el reloj Nada de clave Nada de clave Lo normal no es que nos dejaran la clave ahí en un papelito, ¿sabes? Pero bueno Chivo médico Vamos a ver Ana Correa Ana Correa Creo que ella debe haber sido una paciente aquí ¿Y qué es esto? Eso... Había una tele en el... En... En... El teléfono no ha funcionado en meses Vale, acerca de Omid Vale, o sea que no es muy... Alagüeño eso Cerca de Molly Eso sí es verdad Eso ahí no le quito la razón Que no está muy acostumbrado a trabajar en equipo Ahí no le quito la razón a verlo Hey Doc Uh... I just wanted to thank you for coming with us And for all your help I really appreciate it No mention it It's times like these We've got to help each other the most, right? And we're no better than those Crawford sons of bitches I heard that I'll go see if I can find something that'll help us get that safe open Good idea Good idea Vale Puerta del corredor Podríamos salir... Aquí hay una cámara de vídeo, amigos Aquí podemos usar la cámara... Lo que hemos encontrado Seguro Vamos a meter la cinta Quince cuarenta y siete Podría ser eso Regulações Oberson has ordered me to keep records of all medical examinations and consultations I need you to brace yourself, Anna The sonogram confirms that you're pregnant Oh God, oh God, oh God Y con lo poco que le gustan los niños Hostia, que tremendo chaval I'm gonna give you a sedative It'll make the procedure easier on you I don't want the procedure I want my baby I can't do this I can't do this Anna, you don't have a choice Now, if you like, you can take some time with this But I need you to come back no later than tomorrow Or I'll have no choice but to inform Oberson myself I'm sorry I'm sorry Si, del peor tipo Ah, lo mejor es al que le ha aplastado la cabeza a Molly Puede ser, ¿no? Ver cinta 90-28 Vale, vale, pero... Tengo que volver a verla, no puedo... No puedo saltármelo, esto 82-15-47 No creo que esos números tengan nada que ver Ana Pero se llama Ana, no tiene nada que ver con Molly Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios A no ser que sea familia de Molly o... No lo sé Alguna historia así Pero no puedo saltarme esto en serio Esto es un poco mierda Que no me lo pueda saltar, ¿no? Bueno, no Ah, pues no hay que comérselo otra vez Ya está No... 82-15-47 Lo apunto por si acaso No creo que tenga nada que ver Ese número, pero... Dicen que a ver si hay alguna cinta Si hay alguna otra cinta por ahí Ecógrafo Es una ecografía de... Del bebé Los cajones Tampoco habrá nada, ¿no? Vale, eso tampoco tiene nada Eh... Y esto ha dicho que es, a ver Un rastro que va hasta la caja fuerte Un rastro que va hasta la puerta Tenemos que salir, vale Un rastro que va hasta aquí Tendremos que salir El rastro de la sangre Enfermería Casillero ensangrentado Loa La clave puede ser Eso es Vale Seguro que no la conocemos Bueno, porque no nos da ni opción de abrir Eh... No sé qué hacer, tío Creo que hay que seguir buscando aquí dentro Pero es que tampoco parecía que iba a haber A ver Vamos a entrar otra vez Creo que no había nada así que... No sé Ah, vale El cuerpo del médico Hay que buscar el cuerpo del médico Vale, vale, vale El cuerpo del médico Yo creo que era Hemos dicho que era el que estaba en el callejón Vale O sea que hay que ir al... Hay que salir al callejón otra vez Vale, vale Bien por ese recordatorio Porque de eso no me había dado cuenta O sea que Molly seguro que tiene algo que ver con esta historia que hemos visto en la cinta de vídeo Seguro O ella era una hermana suya Y no sé Alguna historia así Por eso le estaba dando con tantas ganas Básicamente Vale, para llegar al callejón Teníamos que hacerlo por aquí Ahí hay algo Me ha parecido que se movía algo Tengo que volver a subir por aquí ¡No! ¡Con tu vida! ¡La bicho! El juego también te pega sustitos de vez en cuando, ¿eh? Vale Pues otra vez al callejón Ups Se está arrastrando Vamos a por él Bisotealo y a ver si podemos sacar la clave No me da ninguna pena, ¿eh, amigo? También te lo digo Otra cinta 62630 Sí, pero esto puede ser la de la taquilla Sí, ahora de irnos Esa es la clave de la taquilla Y en la clave de la taquilla puede ser que esté el código De... De la caja fuerte Básicamente Efectivamente Efectivamente Vale, tenemos dos cintas más O sea que... Vamos a verlas Cuidado con estos Bueno, supuestamente estos están reventados Pero... No me fío de nadie Yo ya Vamos a verlas Vamos a verlas O sea, eso sería un death sentence For both of you And your unborn child Maybe that's best I stayed up all last night thinking about this Why are we even trying to survive To keep on living If this is what it takes If this is what it's turned us into I don't make the rules, Anna Doctor, I'm begging you Please, help me Maybe one day When things are different You can try again But for now Today We have to do this No lo he visto Lo mató, tío Lo mató Hemos visto el inicio Lo mató ella Para que no dijera nada Claro, y a partir de ahí Ese fue el zombie Origen Por decirlo Bueno, le mataron Y a partir de ahí ¿Qué sucede? Ella es que yo creo que está embarazada, tío Os acordáis de cuando Os acordáis de cuando dijo Que tenía náuseas Y dijo No te preocupes No sé qué Ella está embarazada Por eso le ha afectado tanto Ver la cinta Y mira que lo pensé Mira que lo pensé Cuando dijo lo de las náuseas Lo pensé Está embarazada Y a lo mejor Omid Es su pareja Qué bueno Hombre, quiero ver Esa tercera cinta A ver qué Qué tiene A mí sí que me interesa Soy un cotilla A mí sí que me interesa A ver esa tercera cinta Le daba El médico Intercambiaba El médico El médico era un joya Intercambiaba Favores sexuales Con Molly Por medicinas Para su hermana, tío Hostia, qué fuerte, chaval Y qué buena la historia Por otra parte Qué buena la historia De los personajes Hostia, chaval Claro Por eso le aporreaba Por eso le estaba aporreando Con tantas ganas O sea, a ver Sabíamos que había algo más Yo sabía que había algo más Que algo no nos estaba diciendo Pero no me esperaba Que fuera eso La verdad Sabía que no era algo bueno Ay, qué susto me ha pegado Qué susto me ha pegado Qué pasa Qué pasa No me ha gustado eso La foto La foto de su hermana No me ha pegado 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 Hostia, qué dura Hostia, qué dura La historia de Molly Su foto Claro Cómo no lo vamos a entender Cómo no lo vamos a entender Cómo no lo vamos a entender Por supuesto Que lo entendemos Tremendo La historia de Molly Tremenda Por eso se fue Por eso hacía lo que hacía Por su hermana Para que no la echaran de allí Este flipado Este es tonto Si es que es tonto Tío Es que este es tonto De verdad Si es que es idiota Es que es idiota El Ben Es que es tonto Es que es tonto Tío De verdad Este tío Se queda en tierra Pero vamos No, no, no sigo yo Ojo Qué grande Sí señor Clem Muy bien Qué grande Clem Es que es pa' matarlo Tío Es que es pa' matarlo Es que es torpe además O sea Aparte de que hace cosas Que no debe Es que es torpe En fin No, no es el momento Ahora no hay tiempo para esto Que no es el momento Ven tío Lo va a matar Lo va a matar Lo va a matar Sí, sí Yo estoy de acuerdo contigo En que le deberías Patear la cabeza Que ya me estoy Ya me he cansado De Ben Ya me he cansado De Ben No, sí Yo estoy de acuerdo Sí, sí Estoy de acuerdo Claro que sí No, no No me hagas esto Clem No me hagas esto Clem Clem me va a odiar Por esto Pero es que Es que Clem Es que lleva muchas Tío Es que no Es que no le podemos perdonar Puedo abstenerme también Pero si me abstengo Igual Se queda otro Lo siento Creo que no aporta Al grupo Lo siento Lo siento Clem Lo siento Lo siento Lo siento Clem Pero creo que es lo mejor Pues creo que ya no Pobre gri Lo siento Lo siento Lo siento Pero no No puedo apoyar Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Pero Lo siento Lo siento estamos fastidiadísimos estamos fastidiadísimos ahora mismo let´s go nada nada sin problemas, nooo iba a decir sin problemas pero nooo coge coge no 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 que le he disparado tío pero porque a veces no porque a veces el rt funciona y otras no funcionan que alguien me explique a mí este asunto ahora no funciona el rt tiene que ser con el a bueno pues vale no no entiendo nada vamos 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 no nada que no sale que no sale miren más vale menos mal que las balas de balas vamos bien si no esto está muy mal hecho tío hay veces que el rt te vale para disparar y hay otras que tiene que ser en el asio si es un poco mierda eso vale dale al otro dale dale no que le he dado tío que le he dado de verdad que quisquilloso es el maldito juego tío bien ahí lista bien zumba zumba y zumba y zumba fuera 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 vamos eh adiós muy buenas uff vámonos 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 venga y si vamos vamos sin perder tiempo es que no sé ni por qué os habéis entretenido que hablar se va a quedar se va a quedar se va a soltar se va a soltar se va a soltar por fin se va a comportar como un héroe hay que irse hay que irse si no no lo siento le dejo ir le dejo ir porque además ya habíamos de todas maneras habíamos decidido que no iba a venir con nosotros tío o sea y además ha tomado una decisión valiente por una vez tío y es que lo siento la verdad que luego ha muerto con un acto muy noble hay que decir que ha muerto con un acto muy noble pero pero es que llevaba muchas tío llevaba muchas no me da pena tampoco honestamente después de todo lo que ha hecho soy malo pero no me da pena soy malo pero no me da pena bien bien menos mal igual si hubiéramos decidido salvar a ben o mid muere probablemente no digas eso delante de clem kenny tío claro claro es una niña tío no kenny tío no no hace no hace las cosas bien tío no te puedes convertir en un capullo integral clenny siento mucho lo de brie no te preocupes no te preocupes, no te preocupes no tienes nada que podrías hacer quieres saber la parte peor ¿qué? no siento mucho quiero decir, no siento suficiente no deberías boate que se hiciera lo que sucedió no es así cuando perdí mi hija cuando perdí mi amigos en esas próximas semanas pero ahora es como si tomo algo así como esto Es que es así. Es que es así. A ver... ¡Uf! Tiene sentido, pero me cuesta. No me juzgues por eso, amigo. Porque no sabes lo que el otro había hecho antes. No estoy de acuerdo con eso que has dicho. Estoy de acuerdo con que Clem puede ser que esté segura con vosotros. Pero... no estoy de acuerdo con lo que has dicho, ¿eh? Que el otro nos la han jugado ya tres veces. Y precisamente a Clem la pudieron matar por su culpa. O sea, no me fastidies, ¿eh? Encima. No estoy de acuerdo, me ha enfadado y todo. Se va. Se va. Se va. ¿En serio? ¿Ahora van a sobrar un sitio? Pfff... ¿En serio? Después de que... Joder, pues me caía muy bien Molly, tío. Quería que se viniera con nosotros. Qué desgracias el juego. Qué desgracias el juego que ahora van a sobrar dos sitios. Después de haber dicho que Ben que no quisiéramos que viniera. Bueno... Ya está. A lo hecho pecho. Evidentemente, si tenía que elegir, tenía claro que Ben no venía. O sea... Eh... A otro lugar. En algún lugar otro. En algún lugar mejor. En algún lugar mejor. Clem, honey. ¿Qué está mal? ¿Qué pasó con Ben? ¿Qué significó Kenny cuando dijo que hiciste lo que debías hacer? Clem... Tienes que creerme. He intentado salvarlo. Pero Ben no quería nada. ¿Qué significó? Lo que hizo Ben fue muy inteligente. Él sabía que nos fuimos sin tiempo. Y que salvarlo podría poner a todos los demás en peligro. Así que me dijo que dejarlo para que el resto de nosotros pudiera salir. Sé que eso es difícil de entender. Lo entiendo. Lo entiendo. Lo entiendo. Lo entiendo. Sí. Él pensó sobre otras personas antes de él pensó sobre él. Mi mamá siempre me dijo que eso es lo que hace una buena persona. Bueno... Ella es correcto. Antes de salir de mañana, ¿hay tiempo para buscar a mis padres? Es que ella está empeñada en encontrar a sus padres. Porque como todavía no le hemos dicho que probablemente estén muertos. Me gustaría, Clem. Pero no creo que tendremos tiempo. Realmente no deberíamos estar aquí más tiempo. No es seguro. Lo siento, Clem. Yo también. Sí, sí. Lo sentimos mucho. Pero es que tienes que... Al final tiene que empezar a asumirlo, tío. Que sus padres no van a volver. Claro. Se parte el... La verdad es que se parte el alma, pero... Pero tiene que asumir, tío. Pobrecilla, tío. Tengo unos... Tengo la carne gallina ahora mismo, la verdad. y... Tengo la madera. No. 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 No hay nadie Son gorra Pero no hay nadie, tío ¿Nos han dejado aquí? Vio el walkie No, se ha mordido, tío Se ha mordido No, 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 no Ah, no, no se han ido Me voy a enseñar Perdón, que he tenido que pausar Seguimos No, no, no Sí, la verdad es que ahí tiene razón No, 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 no No, 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 no Creo que es el momento de preguntar Esto es que Kenny, tío Pues que te den por saco, tío Ya está Ya está Si no me ayudas es que te den por saco O sea Te he aguantado muchas también Mira, pues eso Pensaba que no me iba a llevar Pero mira Toma la misma decisión que con su hijo Eso hay que darle punto positivo a Kenny Por eso Vamos, Kenny Es que da una de cal y una de arena, tío No, no, no No sé de qué palo va ¿Sabes? Es Da una de cal y una de arena, tío Es muy difícil Es muy difícil Eh, bueno Pues voy a dejar aquí No sé cuánto queda Pensaba que quedaría menos Pero como llevamos ya más de una hora Igual luego el próximo capítulo dura poco Pero llevamos más de una hora Y pensaba que se iba a acabar aquí Pero no Así que Nada Lo voy a dejar aquí Voy a cortar aquí el capítulo Y el próximo día Creía que no íbamos a ir Inmediatamente a buscar a Clementine Pero parece que sí Porque Hay que buscarla antes de que De que el barco se vaya O que Que nos vayamos con el barco Así que Nada Vamos a dejarla aquí El próximo día ya la La buscaremos Aquí lo dejo Como siempre espero que os haya gustado Si es así ya sabéis Dar like Compartir en redes sociales Dejadme vuestros comentarios Y suscribíos al canal Recordad que en la caja de descripción Os dejo el enlace a Twitch y a Discord Por si queréis uniros por allí Y nada más Nos vemos en el siguiente capítulo Y nos vemos en el siguiente Let's Play Un saludo gente Y hasta la próxima Chao